Señor, ya llegó su abogado. Sí. ¿Qué sucedió? Fue absuelto. Bien, ya te puedes ir. Buen día. Buen día. Señor, Daján, ¿nos dará una explicación? Señor, Daján, por favor, díganos algo. Las noticias de hoy. Daján Soy Sur fue sentenciado a cadena perpetua hace 11 años y fue acusado por la muerte de Sasai Karali. Hoy, ante un nuevo juicio, se ha comprobado que es un hombre inocente. Daján Soy Sur ha sido liberado gracias a nuevas evidencias. Dichas evidencias muestran imágenes donde se comprueba que él no se encontraba en la escena del crimen. ¿Quién mató a Sasai Karali? ¿Daján es inocente? Apártense. A un lado, por favor. No lo creo. Decían que era culpable. Tenían... Tenían varias evidencias en contra de él. Había un testigo. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero seguramente demandaremos. Daján estuvo encercelado sin razón alguna. Lo que vivió fue por error. Amor. No sabemos si cometieron un error o algo así. Además, ¿qué cambia si no es culpable ahora? Dime. Todo sigue igual. Lo cambia todo. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?